Pensar en mi desprecio, en esta vía de ti, y sin embargo sigo unida a mi existencia y sigo cien años, cien años pienso en ti. ¡Gracias! Y sin embargo sigo unida a mi existencia y sigo cien años, cien años pienso en ti. Y sigo cien años, cien años pienso en ti. Y sigo cien años, cien años pienso en ti. Yo creo que nadie no veía el físico, sino la personalidad, no sé, ese ángel que tenía. Pienso que Pedro es una de esas gentes que nacen así muy de vez en un siglo. Tuvo una gran entrega con su público, con sus compañeros y con toda la gente que lo conocía. Me enseñó humildad con la gente, con el público. Me hubiera gustado, si estuviera vivo, haber sido muy amiga de él porque sí me divertía mucho, mucho, mucho. Era 1948 y mi padre realizaba la cinta, los tres huastecos de Ismael Rodríguez. Tres hermanos, criados por separado, que vivieron una serie de peripecias que han gustado y seguirán gustando con el paso de los años. A muchas personas, estoy segura de ellos, Blanquistela Pavón, Soto Mantequilla, Don Fernando y quien no recuerda la adorable Tucita. Sin duda, un gran elenco. Se une a Maribel Guardia, nada más y nada menos, que el extraordinario Mimoso y juntos, nos interpreta la burrita. ¡Arriba Sinaloa! ¡Arriba Sinaloa! Aquí me chula mi burrita, aunque vaya en mi cabita, porque no le puso al pata, porque no le puso más. Arreglo llegando al caminito, aquí me chula mi burrita, aquí me chula mi burrita. Me refiero a la burrita, porque si para la chupita es lo que me guste más. No te fijes mi burrita, que ya vayas a cantar, te enamoran las linditas y he venido a reposar. ¡Ay cuidado que el amor no se puede espantar, que tan pronto ya veremos mi hermana mamá! Arreglo llegando al caminito, aquí me chula, aquí me chula. Arreglo llegando al caminito, aquí me chula, aquí me chula. Hay que borrar tu saquita, necesitas un pasito, si te quedas maravita, se la da mi capitán. Pobrecita la burrita, ya no quiere caminar. Da dos pasos pa' delante, y los santos para atrás. Arreglo, arreglo mi burrita, ya no me hagas el lugar. Pues tan pronto llegaremos y te vas a dar tu mar. No se ponga tan arriesga porque puede tropezar, dentro que sobrese ruro, que sube el paquita. No se ponga tantos moños porque puede deslutar, todos los moños se adornan con la guaranita. ¡Venga bolígamos! ¡Gracias! ¡Gracias! La agricultura y la ganadería son parte de la riqueza con la que cuenta Sinaloa. Pongan mucha atención a lo que viene porque les va a gustar. Sinaloa es una tierra muy valiosa, es orgullo del país. ¿Ustedes saben todo lo que se produce en Sinaloa en el sector alimentario? Este maravilloso estado tiene el primer lugar en la producción de tomate, maíz, berenjena y pepino. El tomate es un alimento muy mexicano. Se cultiva en Sinaloa y es uno de los productos sinaloenses más reconocidos a nivel mundial. Sinaloa está presente en las mesas de México y en las de todo el mundo. ¿Se imaginan una pasta italiana o una salsa pico de gallo sin tomate? Sinaloa es el líder nacional en la industria alimentaria y Culiacán es el líder en el estado con una producción de alrededor de 5 millones de toneladas de maíz. El estado es el quinto exportador de carne a nivel mundial. La gente de Sinaloa le demuestra al mundo todos los días lo grandes que son. Culiacán es el principal municipio en el país en la producción de alimentos, empleando a más de 165 mil personas en este sector. Ahora entiendo por qué Sinaloa es el granero de México. En Sinaloa sólo se habla de orgullo, de pasión por hacer bien las cosas y, por supuesto, de calidad. ¡Calidad por Sinaloa! Eres un satílico, un irrespetuoso. ¡Qué par de hermanos me ha dado Dios! ¡Esto ya se pasó de broma! ¡Que me largas inmediatamente! ¿Qué te has creído? Sin duda alguna, una cátedra de actuación, con la interpretación de estos tres hermanos es magistral. Al ser completamente diferentes en todos los sentidos, hablaban diferente, se movían diferente, gesticulaban de formas muy distintas. En fin, sensacional trabajo del ídolo de México. Al regresar, el homenaje de Playa Limbo, Pedro Infante, 100 años de su nacimiento. El recuerdo del gran ídolo de México, Pedro Infante, 100 años de su nacimiento. ¡Continuamos! Y fue en 1954, cuando Pedro Infante participó en la película de Los Gavilanes con grandes del cine, como Piporro, Angélica María, Lilia Prado, entre otros. Y déjenme contarles que ahí cantan una canción bellísima, que se llama, Deja que salga la luna. Y hoy, precisamente en este escenario, vienen a rendir este homenaje con esta canción, el grupo Playa Limbo. ¡Aplausos! Deja que salga la luna. Deja que salga la luna. Deja que salga el sol. Deja que salga la noche, porque en día sea nuestro amor. Deja que las estrellitas le llengan la inspiración, para decirte cositas, muy bonitas, corazón. deja que desplazas. deja que salga la luna. Deja que salga la luna. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh ¡Va creciendo! ¡Va sin más! ¡Deja que salga la luna! ¡Deja que salga la luna!